Ha venido el primo de la musa, primo de la musa, primo de la musa. El primo de la musa, primo de la musa, primo de la musa, primo de la musa. Te voy a morir, primo, ¿dónde vas tú? ¿En qué coche has venido? ¿En qué ano venido? ¿En qué ano venido? ¿En qué ano venido? ¡Nos besos! ¿En qué culo tiene? ¿Qué era tu madre, Olga? Yo, 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 yo me lo como ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estoy en inglés? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.